¿Cómo están amigos? Ya estamos aquí en Ciudad del Maíz Hoy nos toca grabar lo que es los 15 años de Kaylee Rubí Ahora sí que vamos a irnos de aquí hasta el ejido Montebello Que está por aquí a unos cuantos kilómetros Y llegamos a esta hermosa iglesia Que es ahora sí la purísima Concepción Y pues bueno, hoy en el Bailongo, por ahí en la comida Más que nada en la comida, que estará aquí Esa rica comida de rancho Esa rica barbacha de pozo Y por ahí estará amenizando Ahora sí que América y su legión Y ya por la tarde y noche estará Otro norteño y los Ávila en el Bailongo Pues ahí nos vemos grabando a toda la familia que no pudo venir Diosito, los bendiga mucho Aquí andamos, desde Ciudad del Maíz Ya teníamos rato que no veníamos, aquí andamos de nuevo Dios los bendiga mucho y a Reboz nos alcanza ¡Gracias! 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 ¿Cómo están amigos? Pues ya vamos aquí lo que es a Montebello Ya teníamos rato que no veníamos a Montebello Aquí vamos a los 15 años de Kaylee y pues ahora sí que muy contento de estar por acá saludando a toda la familia que no podía venir a los tíos de ella que están en Estados Unidos les mandamos saludos, ahorita vamos aquí por la calzada miren nomás la calzada la pasada por aquí también tuvimos un evento y bueno, pues nos tocaba por ahí esperemos disfrute las tomas también con el dron que vamos a hacer por acá y pues todo lo que es este bonito video en la música va a estar por ahí ahora sí que esta niña del acordeón por ahí ¿cómo se llama? América y su legión y ya por la tarde-noche otro norteño y los Avila o sea que se va a poner bien bueno el bailongo y pues ahí vamos a andar grabando ahorita para Escuelas y Caballos ahora sí que vamos pasando las curvas aquí de la calzada todos los amigos ahí compartan el video, Dios los bendiga mucho y arre pues nos alcanza a ver Juan los Avila, mira compadre Armando ándale Armandito compadito miren para que vean que es verdad mi compadre si maneja los trailers todo derecho no se pierde ahí todo derecho todo derecho hasta donde se acaba el camino yo creo que sí pero aquí está todo derecho el único racho que hay ¿cómo andan? ¿se dejó venir compadre? quiere nomás si usted es el que maneja los trailers yo pensé que no compadre no compadre por eso es chingón compadre ya no compadre ya no compadre ándale ahí sale compadre Armando y arre compadre déjeme abajo porque vamos a traer la chingada vámonos miren ahí va el compadre Armando manejando ahí van los Avila acá está la quinceñera acá está se le dé la cara de contenta porque al rato está el bueno el bailón acá los chambelones están en la sombrita ahí compadre y pura tejana trae ay bueno allá va el compadre Armando yo pensé que no manejaba los trailers pero es mecánico es ahí maneja los trailers y todo el rollo aquí estamos ya vamos a entrar a Montebello aquí estamos en la entrada de Montebello Ciudad del Maíz San Luis Potosega si es todo derecho es el único que hay verdad y puro capitanes de ese buena sombra le cobija los consejos de sus padres sus hijos son su reflejo motivo para impulsarle a su esposa ni se diga la respeta como a nadie desde aquí mando un saludo a la estación Carboneros de Trine nunca se olvida de su tierra zapatero cuando cuidaba sus chivas un maestro siempre me acuerdo de su santo le venimos a cantar a la estación a la estación muchísimas felicidades muchísimas felicidades ahí para Kaylee también para los chambelanes claro que sí por ahí el tiempo fue campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar pero no puedo ver la tristeza viví en la pobreza tuve que cambiar me convertí en terapicante primero ayudante de un hombre famoso el agua este el agua va acá donde esta la cocina y mire va a haber salsa verde va a haber mole va a haber con mucha comida y por ahí ahorita de música esta lo que es América y su legión aquí de su alma contento de estar por acá y bueno mire nomás venganse a ver por acá y mejor que no digan que esta no esta hecho en leña ustedes que son de la festeca de la festeca frío y ahorita que nos veo con el suéter acá está frío o no al rato está frío va a estar bueno y nos trajimos las chamarras pero acá se pone bueno pero allá con el baile se quita lo que es este mire nomás tiene salsa verde va a haber mole asado el asado por acá que chula asado y mole también por ahí no puede faltar el mole por acá y la barba cheposa arriba bueno ahorita vamos a ver aquí es pura subida estamos en montebello mire nomás ya quiere bailar la doña ese es el ambiente acá en el rancho en montebello saludos y arre porque nos alcanza a donde está la brafua esta no otra casa de que lado arriba no no esta para allá donde estuvimos aquí es el molecito la comida y otra está enlazado el clásico todo se llama acá hay más mole en este lado que chulada que rico una foto para recu... una vez ya se se huele a barrajoa vamos a continuar por ahí con más levitas para seguir alegando esta bonita fiesta la barrajoa ya hagan por acá yo que está en una fiesta en la foto acá la barrajo ya no dale con más para el papá también que se llevar la barrajo ahí está directo al lado ahora se va ya se va no me acabo con las ganas voy a probarla de está bien buena ¿eh? siempre pedo la barrajo yo No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.